Esta es la música en la calle, lo que se vive en el barrio, que reviente mi vecindario. Yo sí soy rap. Tú estás claro de lo que somos, en el movimiento, estamos controlando. Yo sí soy rap. Nunca nos van a parar, nos van a llegar, nos van a quitar, porque yo sí soy rap. Ustedes no nos van a llegar, ustedes no nos van a parar. Ustedes no, 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 nos van a quitar. Yo sé que la ven en esta burla se reporta, no fuese que no se trajo además de si la exhorta. A mí que me importa, y no lo está tú, tú y yo lo ponemos y no tiene gran similitud. No rap, pero bubalú, porque rap es chiquísimo. Y que rap, pero el tipo es roto, porque rap es durísimo, hicimos lo que nunca nadie pudo hacer. Convertimos gordo en agua, si te alguien quiere beber. Yo rap, pero de caché, pero no la discoteca. Me tiró el fuego pa' que la rompa la creta. Sé, pa' que el bailín un rato se respete. Ya hicimos algo de palombo, será el neto. Tú estás vociferando, tú lo estás buscando. Puede estar sonando, pero no estás facturando. Una vez le buscase, otra vez pegase. Esto no es del emisor a ese cualquiera lo hace. ¿Por qué yo lo hago cuando a mí me da las ganas de poner de la vaina? En esta vaina son rana, yo no busco fama. Lo que hiciera tengo, lo que digo, lo retengo, lo que se puede ser más tengo. Tengo con que resolverla a todos ustedes. A mí no te me protejo cuando aquí tenés mujeres. Nueve, es explícate lo que se mueve, no es de rabanilejo. A los ojos se refieren. De lo gratos lo que me proponga, no importa que se me ponga. Ni para aquí se ponga, no vale que tú te ponga. Ni con quien te ponga, que como quiere esto no evita que yo te la ponga. Uff, lo que me duele es que a ustedes les duele. Que con apenas tres meses rapeando ya le he dado un pelado. Música, dos freedom y de hoy estoy aquí. Yo sí soy ra mierda pa' ti. Me dejé con todas con giles pa' raperos que meten manos. Y vine con la vacuna pa' que hay que vacunarlos. Son un tro de raperos malos que no tienen letra y pa'l colmo son gagos. Deberían de analizarse. Deberían de retirarse. Deberían de ubicarse, sentarse y tiepía como John Blas lo hace. Mi tro del papá, yo soy tu mis abuelo. Como el niño guardé, maten esto yo vine a prenderlo. Vamos a hacerlo, aquí no hay miedo. Hey ti, nunca el pelo de cotor. Ustedes están como calvo sin pelo. Presumiendo que son duros y lo que son unos estúpidos. Tienen más mierda que un inodoro público. Ojo no te apuntas con el lápiz, la macota. Que las cotorras que salen son las clases retiradas. Yo sí soy ra. Tú estás claro de lo que somos, en el movimiento. Estamos controlando. Yo sí soy ra. Nunca nos van a parar, nos van a llegar, nos van a quitar. Porque yo sí soy ra. Tú estás claro de lo que somos, en el movimiento. Estamos controlando. Yo sí soy ra. Nunca nos van a parar, nos van a llegar, nos van a quitar. Porque yo sí soy ra. No son puros, tan oscuros. Tienen celos. Vamos a hacerlo. Traigan tropas todos contra mí. Uno a uno. Poco chocolate, mucho espuma, mucho plumo. Tú estás hablando de problemas. Yo espero que tú lo asumas. Se resume. Contigo no hay que abundar mucho en el tema. No de mucho caco flaco que el cerebro se te quema. Rompí el lema. Yo soy el motivo de tu ego. De amagogo tú estás primero que yo. En este juego no lo niego. Pero besa la mano. Joder, ignorante. Mi verso es un picante. La cancha está ardiente. Tiene 16 puntos. La bola y cuatro minutos sin el pino. Pa' que haga lo que yo hago. Te reto. Tiene que tener cultura. Un poco de tigueraje. Vivencia. Saberte. Lo bueno y lo malo de la calle. No se aprende gracia. Si aprendes. O sea. Viviendo la realidad. Y un bajo. Y de un pueblo. Y de un mundo. Que sueñe. De gente. Que la cultura corre por sus sueños. No me vengas diciendo. Que si tú eres la. Porque no tienes ni la P de las tres letras. Que conforman la. Pero. Déjame explicarte. Pa' que entiendas. Con esto se nace. No se compra en una tienda. Tienes que sentir los granos antes. Cuando suena el ring. De lo contrario para usted. No cabe aquí. Que tú eres mejor que yo. Eso es insólito. Yo sigo matando. Ustedes siguen melancólicos. Ustedes para mí. Soy como la mierda. Y el bonus. No importa de donde salga. Su expresión es asqueroso. Yo si soy rap. Está claro de lo que somos. En el movimiento. Estamos controlando. Yo si soy rap. Nunca nos van a parar. Nos van a llegar. Nos van a quitar. Porque yo si soy rap. Ustedes no nos van a llegar. Ustedes no nos van a parar. Ustedes no, no, no. Nos van a quitar. Yo si soy rap. Top punto cero. 80 Studios. Like GM. A los fucking music. Yeuri. 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 El que produce. The older dimension. Joshua. El de la barra. John Black. El nuevo pupilo. Chamaquito Fresh. Less. Get it. Nandy. El nuevo molleto. Pavel Graff. David Perez. Suscr rulers. Peggpmale. El nuevo pupilo. Los fl anves. Las peppers. немé Noues. Ha chased, eres un rato. El nuevo est passions. Gracias por ver el video